El mayor espectáculo nacional de MMA, con una cita que no os podéis perder. Nos volvemos a encontrar para vivir lo mejor de las MMA en el Palacio de Vista Alegre. Los mejores luchadores se enfrentarán en emocionantes combates nacionales e internacionales. No os lo perdáis. Nos vemos en WoW. Nos vemos en el Camino del Guerrero.